Muy buenas personas humanas, bienvenidos una vez más al canal Y bienvenidos a un nuevo sorteo express En este sorteo podréis ganar una copia en formato físico de Resident Evil Operación Raccoon City Vale, para Xbox 360 Como acostumbro a hacer en este tipo de vídeos, vamos a jugar un rato al juego, vale Vamos a... para que veáis más o menos como es Vale, aquí... no lo tengo guardado en este disco duro, creo Vale, así que tendremos que empezar un juego nuevo seguramente Ah, tengo la NAD moderada, no sé qué, eso da exactamente igual, vale Porque no voy a jugar online Bueno, vemos aquí el menú del juego, vale ¿Qué podemos decir de este Resident Evil Operación Raccoon City? Bueno, es un juego que le dieron bastante caña, ¿no? Le dieron bastantes palos en los medios especializados y los usuarios Luego le dieron bastantes palos Pero... eh... Contradictoriamente vendió más de 2 millones de copias Así que por un lado le dieron de palos Pero por otro vendió bastante bien Eh... Bueno, ¿qué nos podemos encontrar aquí? Es un shooter en tercera persona Cooperativo, ¿vale? Se sumaba a la moda este juego de shooters como Left 4 Dead y tal, ¿no? Eh... Juegos cooperativos de disparos Que avanzábamos por unos escenarios y tal Pero este Resident Evil Quizá a la gente le decepcionó porque se esperaba un Resident Evil clásico, ¿no? Pero no, no es nada por el estilo realmente Es un Resident Evil... Mmm... Digamos es un spin-off de la saga, ¿no? Recorremos escenarios que hemos visitado, podríamos decir, ¿no? En la saga principal o sucesos que ocurren de forma paralela a las historias principales, ¿no? En este juego, eh... Creo, ¿vale? Creo recordar que vivimos eventos de Resident Evil Outbreak De Resident Evil 2 y de Resident Evil 3, ¿vale? Eventos paralelos a esas historias, ¿vale? Así que vamos a poner la campaña para jugar un poco, ¿no? Para que veáis... pues cómo es Ah, vale, sí, tenía aquí guardado un poco de partida Pero no, vamos a realizar campaña Ah, no, sí, sí, sí Aceptar, da igual Campaña Vale Empezar campaña No, privado En aficionado, no vamos a sufrir, ¿vale? Y aquí podemos elegir un personaje, ¿no? Como veis, creo que había cuatro personajes El médico El científico de campo Demolición Asalto Ah, no, había más vigilancia y reconocimiento Había... había seis entonces, ¿no? Vamos a elegir... Mmm... Claro, es que este es un barreno, ¿no? Y este creo que tenía una habilidad como para hacerse invisible o algo así, ¿no? No lo recuerdo Pero si le dais ahí abajo pone que su maestro es Hank ¿No? De los Resident Evil originales Que salía en Resident Evil 2 Hank Así que vamos a elegir a este, ¿vale? Vale, sí, así mismo Sí, da exactamente igual Vale, este juego hoy día no jugará ni Dios Vale, aquí te explica un poco la historia, ¿no? De lo que vamos a hacer en la primera misión Hay que reunirse con Hank Líder del equipo Alpha Vale, nosotros somos estos Vale, está doblado al castellano De los primeros juegos de Capcom en doblar Que dobló, claro ¿Veis? Allí está Hank Este somos nosotros Vector Vale, pues estos son eventos Que creo que pasan en Resident Evil 2, ¿no? William Birkin El juego no es que sea muy allá Pero si os gusta bastante la saga Resident Evil Eh... No sé, podemos decir que Gracias a los diversos cameos, ¿no? A diversas apariciones de personajes de la saga principal Eh... El juego Gana enteros Por eso nada más, ¿eh? Que tratará de protegerlo No estará al corriente de esta operación Y se les considera prescindibles No estamos en el mismo bando No sería más fácil llamarlos por teléfono Los miembros del VCS No son más que mercenarios Se venden a cualquiera No podemos dar por hecha su lealtad a la compañía ¿Cuál es el objetivo? Debo interceptar a Birkin Y conseguir el virus G Vale, ahora Hank Va a conseguir el virus G Creo que ese es el trozo que jugamos En Resident Evil 2 con él, ¿eh? No... Estoy seguro al 100%, ¿vale? Hace tiempo que jugué Resident Evil 2 Y sí es verdad que había un trozo que jugábamos con William Con Hank Después de pasarnos el juego y tal Y creo que es ese Ahora Hank se separará del grupo, ¿no? Y... Irá al sitio Ahí vemos a Hank Hay dinerí... Ah, bueno Munición ¡Oh! Granada cegadora Vale, ahí veis a los enemigos Ah, bueno, no ha caído Ahora mismo son enemigos humanos, ¿vale? Pero luego hay enemigos también De... Bueno, criaturas, ¿no? Zombies y tal Mira, ahí arriba Hay trolls A ver Bien Estáis viendo que la vida, ¿no? Ahí abajo a la derecha No se rellena, ¿eh? Tenemos que utilizar sprites Para rellenar la vida Una jugabilidad... No sé Estilo Gears of War, ¿no? Lo único que no hay que pulsar ningún botón para cubrirse Simplemente acercarnos a la cobertura nos cubrimos ¿Veis? Nos acercamos Y se cubre solo ¿Dónde está el tío? Ah, mira, mira, mira Vale, estamos dando ahí, joder Recargamos ¿Dónde está el maldito? Ah, vale, en marcha Ya está Se lo han cargado, ¿no? Vamos a agarrar munición Perfecto Ahí hay hierbas Que creo que se utilizaban en el acto A ver Sí Se utilizaban en el acto Vale, de eso me acordaba por lo menos Vale, ahí hay otra vez Tíos Fuera Vale, estoy viendo que es un shooter, ¿no? En tercera persona No es ni peor ni mejor que otro shooter, ¿no? Simplemente Si os gusta Resident Evil Es un juego divertido, ¿eh? No es tan malo como lo pintaban Un juego de 7 o por ahí No es muy largo tampoco Pero las misiones Están bastante chulas Más que nada porque Recrean, ¿no? Momentos de la De la saga, ¿no? Ah, vale, se lo han cargado Había bajos más tíos Vale, pero Se tiran los cabrones ahí como Como ratas ¿Dónde ibas? ¿Dónde ibas? Como ven los Los amiguetes ¿No? Los que llevamos También tienen vida, ¿no? Entonces Hay que estar Atento porque Los pueden tirar también, ¿eh? Y hay que curarlos Con un spray o lo que sea Una granada de fragmentación Podemos Podemos coger Vamos a ver Lo que hay por aquí Me playera No, va Vamos bien con esto Vale, ahí hay una mata Verde Que no la vamos a coger De momento Cuidado Joder Pues es que necesitan Tiros los putos Mira, mira El equipo este De mierda No, mira, mira, mira Míralo Está ahí, está ahí Escondidillo A la mierda Recargamos Y ahora sí Usamos hierba verde Vale, bajamos por aquí Que muchas veces Eh, confundes a tus amigos Con 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 puntos enemigos Por lo menos a mí me pasa Vale Y hay más Están cubriéndose los cabrones Detrás de Vale, esto tenía Para Ah, sí Vale, vale, vale Tenía para poder tirarse Al suelo y tal Esto Esto tenía un ataque Cuerpo a cuerpo también ¿Cómo era? No, no me acuerdo Ah, vale, vale Ahí estamos Ah, no, estamos tirando granadas Joder ¿Cómo coño era el ataque Cuerpo a cuerpo? Ah, vale, vale, vale Madre mía de mi vida No, este Vale, me han curado los amigos Lo habéis visto, ¿no? Los compañeros La inteligencia artificial Tampoco es que sea la hostia, ¿no? Pero Pero bueno Cumple ¡Hostia! Acaban de venir aquí Un montón de tíos Bueno, los ataques Cuerpo a cuerpo Estaban bastante chulos Como veis No es el ataque Cuerpo a cuerpo Normal De otros Rosy de Nibble Tenemos más Posibilidades, ¿no? De atacar Cuerpo a cuerpo Como veis Ya está Venga No, el inflex alto Vamos bien, vamos bien Ahí está Hank Partiendo cuellos Y rajando ¿Cuántas balas de metrallera? ¿Esto qué es? No hay más munición Una hierba verde Perfecto Vamos para allá Dios, Dios, Dios Esto en dificultades altas Si no estás jugando con amigos y tal Es bastante jodido, ¿eh? A la A la mierda Bueno, vamos con la vida regular No pasa nada tampoco Podemos coger munición aquí Que había Sí Y ahora Pues vamos para allá Eh, cuidado Que te choques ahí, amigo Han salido de ahí Como veis Arriba Hay un mapilla Muy parecido A los mapas De Resident Evil Revelation ¿No? Del primero Se ha detectado un fallo de seguridad Eviten el contacto con el personal no autorizado Vale, ahora empezaron a venir tíos también Nuestro acceso está autorizado Quizá tengamos compañía Quizás Vamos a ver Repito Se ha detectado un fallo de seguridad Vale, aquí estamos Vamos a ver Si viene alguien Ahora veréis Quién viene Esto me acuerdo yo Quién venía No me acuerdo de la misión en sí Pero sí que me acuerdo de Mi querido virus De esto De... Bueno, de que aparecía un Bicharraco aquí de mierda Repito Que ya veréis quién es Si habéis jugado a la saga Sabréis quién es Vale, abrimos puerta Le he dado, ¿no? Ah, vale, aquí A ver, ¿cómo? Ah, vale, ahora Ah, no, si estás amiguete ¿O qué pasa? Mirad, es el laboratorio De William Birkin Hemos llegado Vaya, vaya William Birkin Laboratorio es este, ¿no? Sí Hostia Menudo reventón Mira, hay tíos ahí Ahí hay otro En el mapilla por lo menos Cúbrete, maldito ¿Veis? Ese es el fallaco de... De este juego Que no te puedes cubrir Cuando quieras Se cubre solo ¿Lo veis, no? Y entonces Pues te dejan vendido En ocasiones Uf Vale Si hay compañeros Por mitad y tal Te deja bastante vendido Vale Cambiamos Hay una granada aquí No, está bien Está bien como está Vale, hay un tío aquí Este lo voy a hacer Uy, uy Que hijo de puta Ahí muere ya Ah, que no ha muerto Ahora sí Joder Vale, y me cura Vale, llega hasta el ascensor ¿Veis que lo pone ahí en el mapa? Donde está cada cosa Para que no nos perdamos Por si somos un poco lelos Seguidme Sí, deben estar todos Aquí está nuestro amigo Hank ¿Vienen todos? ¿Estamos todos o qué pasa? Ah, no, que falta un gilipollas por aquí Venga, hombre Ahora Venga, vamos para arriba Joder, menudo Ascensoraco la virgen Vale Hemos bajado Y aquí pues habrá Gentucilla Oh, oh Se ha oído una cosita, eh Vale, granada Vale, y aquí es donde aparece Vamos con la muestra Del virus G Pero ¿Quién viene por aquí, eh? La puta madre ¿Quién es ese? Pues ya ves El cabrón de William Birkin Vale, que gráficamente no es la hostia Pero bueno Esto es algo que pasa en Paralelo a Resident Evil 2 Paralelo O antes de Resident Evil 2 Porque ya no lo sé Pero sí Pasa más o menos por ahí ¿Qué es esa cosa? Hostia, ahí está, nini Corred Vamos Todos deben estar presentes Para continuar Venga Venga, pasad Pasa Cerrad la puerta Bien No hemos librado de él De momento Pero ya veis que se oye por ahí, eh Pegar zambombazos Hay que mirar el mapilla, ¿no? De vez en cuando Porque nos podemos llevar Un sustillo Jueguecito Hay que tener cuidado Que aquí va saliendo fuego Y va saliendo mierda Madre mía Por lo menos Vamos todos, ¿sí? Vale Vamos todos por aquí Y esto jugarlo con gente Es la puta risa, eh Porque yo recuerdo En la época que lo jugué Con unos amiguitos Y vamos Nos partimos el culo Con este juego Por allí viene el cabrón De William Birkin Pero ¿Qué le pasa allí? Ya verás tú Que viene un tío detrás Y tenemos que estar todos Venga, ahí viene Hay que dispararle en el ojo Ya lo veis Hostia Venga, vamos Estamos todos ya, ¿no? Podemos seguir, sí Vamos Cuerpo a tierra Nos disparan Ahí viene el cabrón De William Birkin Se le cae ahí Hostia Ha pillado a uno Pum Reventón Esto es la hostia Aquí está Vamos, vamos Se le dispara al ojo Hostia, me viene Bueno, vaya hostio Hostia, que no me deja levantarme Eh, que no puedo levantarme ¡Buh! Vale Que no puedo Mirar para el otro lado Está hecho para que le vayamos Disparando Ahora ya sí Moveos Moveos Hostia, hostia Que se ha quedado aquí a trancar Vamos ardiendo Vamos ardiendo Da igual Da igual Arde, maldito Vamos Que viene el troll De William Birkin ¡Uy! ¡Corre! Vale, ya estamos aquí todos, ¿no? ¡Uuh! Hostia, que viene por ahí ¡Viene! Hostia, que se le va la pinza ¡Recarga! ¡Maldición! No me queda nada ¡Nos hemos quedado sin balas! ¡Ah! ¡Granada! ¡Hostia! Tenemos una pistola, creo, también, ¿no? O algo así Teníamos Es que no lo sé ¡Bueno, bueno! Vale, estamos Vamos a caer aquí como ratas Cochinas ¡Disparadle! Que yo no tengo munición ¡Bueno! Ah, venga Que ya podemos salir ¡Hostia! ¡Hostia! Bueno, hemos perecido aquí De forma vil Y sublime Vale, que no sabía Que era abrir la puerta No me acordaba De esa puta mierda ¿Sabes? Pero bueno Empezamos desde aquí Pero no voy a seguir jugando ¿Vale? Simplemente era para que lo vierais Como es el juego ¿Vale? No está mal No está mal el juego ¿Vale? No Hombre, no es la hostia Pero si os gusta Resident Evil Está bastante bien Vamos a dejarlo en pausa ¿Vale? Porque si no Vamos a tener que Dispararlo otra vez A William Birkin Y no tengo ganas ya Bueno, si queréis este juego Para Xbox 360 Lo que tenéis que hacer es Dejar un comentario En el vídeo ¿Vale? Solo podrá participar Gente de aquí De España Y el ganador Se dará El lunes que viene ¿Vale? No sé que día es Pero es Al siguiente lunes Si este vídeo Se sube en martes Creo que soy martes Pues Se subirá Digo El ganador se dará El lunes ¿Vale? El lunes que viene Así que bueno Este es Resident Evil Operación Raccoon City Espero que hayáis pasado Un ratillo entretenido Y nos vemos En el siguiente vídeo